Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a Vista del Orbe Político. El día de hoy estoy bastante, bueno, estamos bastante emocionados porque es el último programa de esta bonita sección hasta aproximadamente dentro de un mes. Nos vamos a tomar más o menos un mes de vacaciones de la sección. Entonces, pues esperemos que disfruten este programa donde vamos a hablar acerca de la economía china, un país bastante polémico, no solamente porque si es comunista, que si es capitalista, que el mercado, que bla, 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 bla. Bueno, todo eso lo vamos a abordar con una persona, no quisiera decir experta, pero creo que sería el adjetivo más correcto, experta en la economía china. Roja de corazón, académica, futuro académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Música. No sé de qué forma más la puedo presentar. Una persona muy importante para este proyecto y nos estamos refiriendo a Saxon. Saxon, buenísimas noches, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola a todos, todas y todes. Gracias por invitarme una vez más y esta vez estrenando en esta nueva sección tan interesante con un tema que personalmente me apasiona. Y bueno, si no hubiera sido suficientemente claro acerca de lo que vamos a hablar, pues vamos con el intro. ¡Gracias por acompañarnos! Nuevamente lo repetimos, vamos a hablar acerca de la economía china. Entonces, pues ese es el bonito, es un fragmento de lo que es la intro del himno del país, de la República Popular China. Y pues no sé si quieres comentar algo antes de que ya te deje todo el estudio para ti, Sax. No, pues antes que nada, pues es un himno interesante, ¿no? Porque a veces se puede escuchar, ¿no? Generalmente es un himno poco conocido. Entonces, es un buen detalle, ¿no? Para que nos vayamos aclimatando con este tema. Compártan la transmisión y yo creo que si nos da timpecito, al final vamos a estar compartiendo algunos memes que siempre hemos tenido ahí en el tintero. Pero que pues no habíamos compartido porque no se prestaba la ocasión. Sin más que decir, pues te dejo el espacio, Sax. Perfecto. Bueno, empecemos con, hay un video, empecemos con en dónde estamos actualmente, ¿no? Bueno, primero hay que poner en perspectiva que China es actualmente la segunda economía más grande del mundo. Si lo medimos en términos de Producto Interno Bruto, ¿no? Que serían 14.34 billones de dólares, si lo juntamos, en 2019. Y para hacer la comparativa, en Estados Unidos tiene un Producto Interno Bruto de 21 billones de dólares. Entonces, está bastante cercano. China está con un crecimiento de alrededor de 10% anual, ¿no? Estadísticamente. Entonces, es un crecimiento abismal. Ya hablaremos más a fondo con lo que viene. Pero bueno, así estamos parados, ¿no? También, según algunas mediciones actuales del FMI, China ya la mayor economía del mundo en paridad de poder adquisitivo, ¿no? Que significa qué tanto puedes comprar, ¿no? Qué tanto pueden comprar sus habitantes, ¿no? Conforme a los precios que hay ahí. Y otro dato muy importante, y yo creo que eso ya es como de primaria, ¿no? No más para iniciar. Es que es el país más poblado del mundo, ¿no? Pero tiene 1.411 millones de habitantes, o por lo menos esa fue la última medición que se dio. Lo que lo convierte en un mastodonte gigantesco, ¿no? Ya se podrán imaginar su mercado, ¿no? Por algo la mayoría de empresas grandes, Apple, Disney y demás, quieren entrar forzosamente a este mercado, ¿no? Pero bueno, antes de iniciar, como explicando por qué y cómo llegamos hasta acá, me gustaría nombrar lo que yo llamo dos tesis que son fundamentales para comprender la cosmovisión china sobre la política, ¿no? Bueno, la primera es que el marxismo no debe ser un dogma. China se considera un estado marxista. Sin embargo, ha tomado muchas decisiones estratégicas que muchos podrían considerar que no son marxistas, ¿no? Sin embargo, para ellos, el marxismo no debe ser un dogma, como menciono. Se deben tomar elementos teóricos de diferentes lugares para poder explicar la realidad y tomar acción, pero el, digamos, resolver las problemáticas sociales y, en general, la realidad, no puede ser simplemente dejado a un dogma, ¿no? A una idea cerrada de lo que debe ser una teoría económica o política. Eso sería primero. La segunda tesis es que el sin justifica los medios, ¿no? Pero para los chinos, si el comunismo es la meta, la utopía que marca el sendero, los medios para llegar son lo menos relevantes, ¿no? Son totalmente irrelevantes. La visión está ahí y hay diferentes formas de llegar a la meta y no es tan relevante el cómo, ¿no? Eso es para iniciar. Ahora vamos con un tema un poquito más interesante que es el contexto histórico, ¿no? Hay que entender que cuando se dan las famosas reformas de Deng Xiaoping, que ya explicaré en su momento en unos instantes, en el 78, China se encontraba en una situación muy curiosa, ¿no? Recordemos que cuando fue la Revolución China del 49, este era un país semifeudal, ¿no? Agrícola, atrasado, donde las fuerzas de producción no está bien desarrollado. Con las fuerzas de producción, obviamente, me refiero a los medios de los cuales se genera la riqueza, ¿no? Que podrían ser tanto la forma de distribuir los insumos y demás, como la forma de distribuir o de construir, más bien, los diferentes productos que se entregan a la población, ¿no? Eso es en donde estábamos antes de la Revolución China, ¿no? Entonces China, la Revolución toma el poder, ¿no? De la mano de Mao y empieza un proceso de intentar industrializar el país, ¿no? Ya que, obviamente, no hay industria, ¿no? Para esto hay que entender, porque muchos ya se están confundiendo, ¿no? Pero, este... ¿Qué está pasando ahí, no? ¿Cómo es posible que se hable de industria y para comenzar, digamos, a generar cosas? Si Marx propone que antes de que llegue el socialismo, deba haber capitalismo, ¿no? Y si no había capitalismo, era semifeudal, ¿cómo es que llegó a esta Revolución, no? Y más importante aún, ¿cómo es que se les ocurrió que podía funcionar, no? Bueno, básicamente, se guían de estas teorías un poquito más ya para acá, que vendría siendo de Lenin, de que se puede tomar el poder con otros medios, a pesar de que la sociedad no sea mayoritariamente proletaria, sino campesina, con la alianza de estos dos para tomar el poder de los burgueses, y comenzar una especie de capitalismo de Estado, en donde ellos tendrían el poder como, digamos, un Estado socialista que está en poder de los trabajadores. Sin embargo, las prácticas de la propiedad privada no se acabarían, ¿no? Ok. Resulta que después de que comienzan a intentar industrializar el país, se van por el sendero comunista que habían marcado la URSS, pero comienza a haber errores. El salto adelante, que fue un proyecto de un plan quinquenal para industrializar el país aún más rápido, no logra atender resultados, y pues la economía china se estanca, ¿no? Entonces regresamos a donde estábamos, las reformas de Deng Xiaoping del 78, ¿no? Deng Xiaoping, inspirado en el NEP de Lenin, que fue una reforma que lo que intentó básicamente fue dar un paso para atrás del socialismo al capitalismo y dar cierta libertad y propiedad privada a los campesinos. En este caso, la parte que el Estado no compraba de sus mercancías, la podían vender como quisieran ellos, ¿no? Esto funcionó en esa época, misma época en la que Deng era joven y estudiaba en la Universidad de los Trabajadores de Moscú, la Universidad Comunista de los Trabajadores de Moscú. Entonces, inspirado por esto, Deng Xiaoping presenta una reforma de corte modernizante, que fueron conocidas como las cuatro modernizaciones, ¿no? Que en este momento explicaré. La primera área en donde trabajan estas reformas es la agricultura. Me sigo escuchando, ¿verdad? Ah, es que de esta que topará un poco la música. Bueno, hasta el 78 la agricultura se había basado en la colectivización, ¿no? Básicamente la mayor parte de la tierra era de propiedad pública. Un poquito como lo que pasó en los tejidos en México. Sin embargo, con estas reformas que comienza a implementar Deng Xiaoping, para buscar el incremento de la productividad, lo que hace es, permite las parcelas privadas, o sea, permite que los campesinos manejen sus propias parcelas, ¿no? Como diría yo, comienza a legalizar la propiedad privada de nuevo. Y estas, digamos, las porciones, como Lenin hizo, que no compraba el Estado, se las permitía vender a como quisiera, ¿no? Básicamente una táctica en la que mantienes cierta ecuación colectiva dentro del campo, pero al mismo tiempo comienzas a dar libertades para que ellos comiencen a producir más y también para que haya, digamos, mayor facilidad de que el dinero comience a caer. Posteriormente también implementaron en la industria, ¿no? Recuerdo que se fue a otras modernizaciones. La industria, en esta, lo que decía la reforma es que se tenía que abandonar la autosuficiencia económica y se abren a la inversión extranjera. Obviamente no es tan fácil como parece, ¿no? Pero ya explicaremos esa parte porque este es un punto en el que debemos detenernos, ¿no? Bueno, se comienza la creación de zonas especiales. Una zona especial era un lugar en donde se permitía flexibilidades para los empresarios, ¿no? Para atraer inversión, ¿no? Básicamente había menos impuestos y menos regulaciones. Similar a lo que está haciendo, por ejemplo, en esta ocasión el presidente de México con la zona especial que se está intentando implementar en la frontera, donde el IVA se reduce considerablemente, ¿no? Otra situación que se maneja es que se permite liberar precios en objetos de consumo principalmente y se mantiene la regulación en otras áreas específicas. Esto para no impactar la economía de los ciudadanos directamente, ¿no? Entonces se maneja esta dualidad que ya iremos hablando más en el futuro. Otra de las situaciones, ¿no? En donde se refleja la reforma es que se consigue más libertad para fijar salarios y despedir trabajadores. Sin embargo, esto no es tan cierto como se podría parecer, ¿no? Se permite la creación de empresas privadas y demás y todo, pero hasta la fecha, para abrir una empresa en China o llevar tu empresa en China y demás, necesitas tener un comité del Partido Comunista en tu empresa. O sea, debe haber gente del Partido Comunista dentro de tu empresa. Hay un meme muy chistoso que dice Claro que ahorita tenemos que tener al comité en tu empresa para poder espiarte y saber qué hacen los socios y cerdos burgueses, ¿no? Es peculiar esto, pero ha sido funcional, ¿no? También, allá hablando de ciencia y tecnología, dentro de estas visiones de la industria, se aporta dinero a escuelas para mejorar la situación. Digo, en general, siempre invirtieron en educación, como casi todos los países socialistas. Pero, además, se comienza a hacer esta idea de vamos a mandar a estudiantes al extranjero, ¿no? Vamos a conseguirles becas y enviarlos a prepararse para que regresen y ayuden a contribuir en el progreso, ¿no? Esto ayuda específicamente a muchos estudiantes que hoy en día son importantes, no sé, por ejemplo, funcionarios públicos y empresarios en China. Pero, además, en esta área, ya que estaban las empresas, les dijeron, ok, te vamos a dar chance de que no tengas que pagar tantos impuestos y que tengas ciertas libertades. Pero, a cambio, tú tienes que trabajar con empresas chinas y aportar tecnología y conocimientos para estas, ¿no? Es por esto que Huawei, la empresa china de telefonía más importante, rivaliza, o por lo menos rivaliza hasta hace muy poco, antes del acoso de diferentes países, ¿no? Con Apple, que fue su maestro, ¿no? Porque Huawei inició siendo una empresa que trabajaba para Apple. Y en otra área, pues, bueno, la descensa nacional, ¿no? Se reintroducieron los grados militares, la milicia perdió independencia, y, básicamente, la idea fue aumentar el presupuesto al ejército y mantenerlo en corto totalmente del aparato estatal del Partido Comunista. Esas fueron las cuatro rubros en donde se implementaron las modernizaciones. Y con estas reformas, el país comenzó a crecer. Básicamente, tenemos un país que, desde los ochentas, ha crecido alrededor de tasas de 10%, ¿no? Un hito increíblemente gigantesco, ¿no? Decían, el milagro económico más grande de los últimos años, de las últimas décadas. Pero, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Es sino un país comunista, socialista o es capitalista? Mucha gente quiere hacerlo muy sencillo, diciéndonos claramente es capitalista. Y ya, párale de contar. Pero esto no es del todo cierto. En China, el Estado es increíblemente fuerte. Es uno de los países con el Estado más fuerte, diré yo. En donde el gobierno no interviene mucho, más allá de ciertas cuestiones, pero, en general, se decide las reglas económicas con el libre mercado, ¿no? Y el socialismo era de, no, hay que planificar la economía. China hace algo muy interesante, que es, toma y acepta el mercado, ¿no? Como realidad inevitable de la economía actual, pero planifica la economía, y planifica el mercado. ¿Cómo logra esto? Fácil, con los planes quinquenales. Decían por ahí, en China, para tener una empresa exitosa, no tienes que saber qué quiere el consumidor, sino qué quiere el Estado, qué quiere el Partido Comunista, qué es lo que planea. Entonces, al ver estas actuaciones, tú tienes que, digamos, el plan quinquenal quiere esto, ¿no? Que para tal año se radique la pobreza. Pues tú tienes que actuar en conveniencia a eso, ¿no? Y lo hemos visto con su forma tan, este, vestiginosa de adaptarse a las economías limpias, ¿no? Básicamente, eso fue lo que pasó. Lanzaron un plan quinquenal diciendo, queremos que sea un país verde para dentro de tantos años, así que o te cambias o adiós, ¿no? Entonces, es una economía de mercado mixta. Ellos lo denominan socialismo de mercado, socialismo con características chinas. Efectivamente, es un capitalismo de Estado. Básicamente, similar a lo que propuso Lenin en el NEP, un estadio antes del socialismo, porque recordemos que ellos siguen manejando este discurso de ir hacia el socialismo, y sus planes que en canales lo reflejan. Y bueno, ya para ir finalizando, voy a ponerles un pequeño video de un filósofo, Slavok Zizek, un filósofo muy interesante, ¿no? Proveniente de la antigua Unión Soviética, ¿no? Entonces, uno de sus repúblicas, o sea, vamos a escucharlo. Yo lo... Zules, por cierto. Es fascinable de decir, por críticos del Comunismo, que lo que decimos sobre el Comunismo, no solo fue una catástrofe humanitaria, pero economía, no funciona. Sin embargo, tenemos hoy un caso de la Comunista Partida en el poder, que economía, no solo funciona, pero no funciona, pero creó el único de la economía económica de las últimas décadas. ¿Estás aware de lo que China ha logrado en las últimas décadas? Forget about British industrialización o lo que sea. No creo que haya en la historia de la humanidad una creación de nueva wealth. De la pobreza, de la pobreza, 300, 400 millones de personas. Por ejemplo, such an economic boom as China did it. Now you will say, I know, I suspect that I know. Yes, because they allowed capitalism. That's not enough. I spoke with a person who was, I don't want to put him into trouble, so I will not tell his name, close to the daughter of Deng Xiaoping. And he told me that just after the death of Mao Zedong, he spoke with her, the daughter, who was, you know, when Deng Xiaoping was dying, he was barely able to speak, and she was the only one who was able, like, to follow. And he said that when Deng Xiaoping was dying, some high nomenclatura members came to him and asked him this, kissing the ass question, what is the greatest thing you did? Everybody expect that he will say opening up China. He said, no, that I resisted at that point, with economic reforms, also full Western democracy. That I said, no, stop, the party has to remain in power. Muy interesante. Bueno, ahí está la visión que tienen los chinos, ¿no? En primer lugar, ellos no consideran que la brisa, un sistema de mercado, haya sido precisamente el por qué están donde están, ¿no? La visión general es que evitaron que la democracia, como llaman burguesa o la democracia occidental, llegara a China. La visión de los chinos es muy diferente a la de los occidentales. O sea, ellos no tienen la misma visión de libertad, ni mucho menos, les es tan importante. Entonces, a sus ojos, esa es la razón por la que realmente están teniendo un gran éxito. Y en algo tienen razón. No son un país como capitalista, porque más bien se asemejan al estado ideal de Marx, ¿no? Es un estado que no es dogmático, que utiliza ciertas herramientas para analizar la realidad y que al final toma las decisiones pertinentes para mantener, digamos, la riqueza y el bienestar en la población general. Eso es básicamente lo que es sin actualmente un país mixto, que tiene un partido único, digamos, tiene una visión propia de democracia. Y, bueno, les ha funcionado. Y eso es un hito importante. Y, como dijo Baun Shunhan, hay que ver que este, digamos, éxito que tuvieron con el COVID, este éxito que tuvieron al manejar la crisis económica y de salud, vamos a ver qué provoca en el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Se nos da un tema bastante interesante. Yo creo que da para que lo abordemos en todo un programa de Política en 18. Y, bueno, por favor, para los que nos estuvieron acompañando, si tienen alguna duda o algún comentario, háganoslo saber aquí donde vaya la redundancia en los comentarios. Y antes de despedirnos, les comentaba que vamos a compartir unos memes respecto a este tema. y, pues, con el perdón de que nos hayamos extendido un poquito. Pero, pues, como ya lo comentaba al principio, pues, es nuestro último programa en al menos un mes o mes y medio. Vamos a ponerle una pausa ahorita a vista del orbe político y vamos a estar los martes hablando acerca de otras cosas, igual secciones de Política en 18. Y, pues, para aprovechar bien este último episodio de la primera temporada, podríamos decirle. Entonces, justamente lo que comentaba Sachs. Tenemos aquí a la ONU, ¿no? ¿Alguien ha logrado erradicar la pobreza con el capitalismo? No. Bueno, Alemania. Argentina, no. Estados Unidos, como el jefe, me parece que se llama Gori de los Simpson. No, México no. Chile tampoco no. España tampoco. Nuevamente, Estados Unidos. Japón. Sudáfrica. Me parece que es Ecuador. Rusia también menciona que no. Y nuevamente, Estados Unidos dice sí. Digo, no. Ja, 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 no. No sé si lo quieres, nada más como que redondear o explicarlo. Pues nada, Estados Unidos es uno de los países con mayor tasa de pobreza, a pesar de ser el más rico del mundo. Es uno de los países con mayor número de homeless o de personas sin techo. Entonces, ahí está el éxito del sistema. Esta es una chulada. Bueno, sale el tax de Rich de la senadora cuyo nombre no me acuerdo, gringa. Y dice, no, 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 Fuchi, ¿no? Y ahí está Xi Jinping, que es presidente de China. Y dice, China, los millonarios de China son arrestados y los negocios serán básicamente expropiados por el Estado. Y esa es otra situación que, de hecho, y se me olvidó comentar, ¿no? En China hay muchas expropiaciones. Investigan. No es algo a lo que le tengan miedo. Y básicamente no están, o sea, por ejemplo, si alguien en el mercado se pasa de lanza, no están bastante confiados en expropiarlos o llevarlos a la cárcel, ¿no? A Jack Ma, el empresario más importante de China, lo investigaron y lo destrozaron básicamente por prácticas monopólicas. Entonces, ya te imaginarás el poder que tienen. Como diría el procurador del consumidor aquí en México, Ricardo Sheffield, para que no se pasen de rosca, ¿no? Efectivamente. Bueno, y algo que ya lo mencionabas, ¿no? Y que es de lo que más le critican a China, pues, esta cuestión comunista y de que si todos se visten igual y que bla, 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 ¿no? Entonces, pues, vamos a dar una lectura así, medio persona. Bro. But under a comunist, we will all have to dress the same. Y, pues, en lenguaje, ¿cómo se dicen? En lenguaje junior o riquilla aquí de México. Este, dude. Pero, o sea, bajo el comunismo, todos nos tendríamos que vestir igual. Y bueno. Quizás looks, ¿no? Pero en primera, ¿no? Yo tengo un short del color de este sujeto, o del último. Entonces. Queremos ver eso. Queremos ver la foto de Dani Fresa. Aguas lo que, aguas con las palabras que dices de feos looks. Pero bueno, ese es oro, ¿no? Básicamente, hay un miedo muy grande hacia el comunismo y en especial ahora hacia China, ¿no? Que se ve como este gran hermano. Yo creo que ya tenemos que dejar un poco la narrativa de George Orwell, ¿no? Y comenzar a pensar en qué es realmente lo que necesitamos para mejorar como país. Y sobre todo, qué necesitamos para lograr erradicar las necesidades del pueblo. Es lo más importante. Es lo que yo rescato del ruedero chino. El no dogmatismo. Y pónganse a pensar, y perdón por extendernos, pero pónganse a pensar las similitudes entre el comunismo y el capitalismo. Y se van a dar cuenta de que este horror de que muchas veces venden las personas que son afines al capitalismo es un reflejo de algunos aspectos comunistas, ¿no? A lo mejor y esta cuestión del avestimiento y todo eso ya no es tan común en los países comunistas en los que todavía existen, o al menos yo no lo he visto, por ejemplo, en Cuba o en China. Pero pónganse a pensar en lo que es el modelo capitalista, ¿no? Estas tiendas que sacan una prenda y que es la prenda de moda. Y que todas las personas quieren traer la prenda de moda. Y todas las personas se visten igual. No me voy a ir muy lejos. Estas chamarras, cafecitas, como calientitas con su peluchito acá atrás. ¿Cuántas personas no traen ese tipo de ropa, no? Quieren decir también, no, pues es que el comunismo o los países comunistas, pues, matan a la población. Pero también en los países capitalistas hay mucha violencia, ¿no? O Estados Unidos, que es un embajador de llevar guerra y violencia y muerte a otros países para pacificarlos. Y así me podría seguir con ejemplos. Claro. No, y además, digo, la realidad es que todos los países ejercen opresión cultural, ¿no? Cualquier estado y cualquier fuerza de estado ejerce, digamos, opresión cultural. No por nada. Básicamente todos tenemos que ser más o menos estándar. Muy pocas personas las vas a ver siendo diferentes. Sí, bueno, vamos a ya ir finalizando. Ya no nos quedan dos y, pues, es para básicamente redondear las ideas que ya comentamos en los dos primeros memes. Tenemos a un Michi bien bonito. Solo mirenlo. ¿Es necesario hacerle suma a su bella carita? Michi bonito. Este, un wafle, ¿no? Wafle gringo. ¿Qué irónica es la vida? Wafle gringo, Michi bonito. Sacar a 800 millones de personas fuera de la pobreza. Ahí le van echando el ojo en China. Esa es otra situación. Igual, qué bueno que sale porque hay que comentar. Mucha gente no entiende porque algunos dicen 800 y otros dicen, no, pues, son como 300, 400 millones. Es que dependiendo de qué índice estamos utilizando. Dicemos el índice norteamericano, que es el índice, que le llaman el índice MAC. Básicamente necesitaría, creo que más o menos como un dólar al día, ¿no? Para no ser pobre. Es por eso que resulta que nadie es pobre, ¿no? Pero bueno. Y entonces China utilizó eso y, pues, bueno, sacó esos estándares, sacó 800 millones de personas. Bajo sus propios estándares sacaron a menos porque, claro, para ellos, un dólar, pues, es una porquería, ¿no? Como cualquier persona decente, ¿no? Y ya para finalizar. Gobierno chino. Las seis empresas de seguros. Ey, es hora de nacionalizar estas empresas. Está bien. Y pronto el gigante inmobiliario, cuyo nombre no puedo pronunciar, pero que empieza con E. Evergreen. Evergreen. Gracias, porque me cuesta un poco de trabajo, pero bueno. Ya no lo voy a volver a repetir porque lo voy a regar. Así que, básicamente, es probable que pronto los expropien si es que siguen representando un riesgo. O veremos qué ocurre, pero créanme, China no se tienta el corazón para eso. Pues, yo creo que ya podríamos finalizar comentando que este era simplemente lo mejor y podríamos hacer una introducción para dar un esquema general o un panorama general de lo que es la economía china. Su papel, no quisiera decir en el mundo, pero a lo mejor y sí, pero a lo mejor y más bien dentro de este sistema capitalista y pues ayudar a disipar un poco acerca de esta duda acerca de que es comunista, no es comunista. Bueno, es que ya no hay ningún, perdón, ya no hay ningún país comunista y eso significa que el comunismo fracasó y bla, 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 bla. No sé si quieres comentar algo más. Claro, pues yo creo que para finalizar, digamos como introducción, se pueden quedar con la idea de que China es un país con un sistema económico mixto que mezcla cosas del comunismo, del socialismo, que es de la época soviética, con el capitalismo del mercado. Pero, en general, ellos se consideran un Estado marxista y yo estaría muy de acuerdo en esa definición. Y eso es con lo que se deben de quedar. Más allá de si es, ya saben, el comunismo en general es, digamos, una meta alcanzable, pero no nos ha llegado, entonces no podemos hablar del comunismo. Pero sí podemos hablar del socialismo o de un partido comunista que esté impulsando la vira hacia el socialismo o al comunismo. Posteriormente. Bueno, pues, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy en vista del orbe político y, pues, si no fuéramos suficientemente reiterativos, pues, decirlo de nuevo, nos vamos a tomar un descansito. De esta forma finalizamos nuestra primera temporada. Esperamos que la hayan disfrutado, que compartan nuestros videos y nos estamos viendo mañana en miércoles para compartir los mejores memes acerca de la CELAC. Y, si nos da tiempecito, también hablaremos acerca de, pues, el problemita de la CONACYT. Pues, muchísimas gracias. Gracias, Aks. Al contrario, gracias a todos y a todas y a todas. Gracias, Aks.